y ah 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 ¡Un aplauso para ustedes! ¡A ver si hicieron los hombres! ¡Muy bien los hombres de los hombres! ¡Aquí vamos a hacer un poquito! ¿Qué creen? ¿Soy los niños o son los ruscos? ¡Aquí, ustedes son los niños, papá! ¡Muy bien los luchas! ¡Soy los niños de los españoles! ¡Con la advertencia no hay engaños! ¡Se acabó la hora de Tocollillo! ¡Empiezo la hora de Tocollillo! ¡A ver! ¡Así que! ¡Vamos a empezar! ¡Gracias amigos! ¡Aplausos amigos! ¡No me deciden en una fiesta! ¡Y si estos son sacados! ¡Primer día que te sacan los raros y cómo vienes! ¡No me voy a decir tiempo! ¡Me lo voy a quedar viendo en estrictamente! ¡Vamos a trabajar! ¡A veros! ¡Que no desnale! ¡A veros! ¡A veros! ¡A veros! ¡A veros! ¡Las viejas! ¡¿Cómo vienen con la actitud? ¡Las chamacas de Kirita, el 15! ¡Eres como vienen todas! ¡No me dicen que otra, tengo chamaceta se saca! ¡Ah! A ver, amigos, chicos, les dejo a los invitados, les dejo a los invitados, les dejo a los invitados. A ver, chicos, como presentes, aquí venimos a estar en la foto. Si no, creo que es algo que es el público. Aquí venimos. Quedamos unos aplausos, queridos públicos, presentes. ¡Eres un aplausos! ¡Un aplausos! ¡Un aplausos! ¿Cuándo se miraron de ir? A ver, Ana, si veo, cometele con una melodía, pero... Un correguito, para que... ¿Han querido una muchacha bailar? ¿Quién sabe si me madre y yo le hecha el baile? ¡Vamos a andar! ¡Vamos a andar! ¡Venimos a andar! ¡Vamos 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 a andar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!